Bienvenidos a mi canal. En este video, te mostraré un plan efectivo para quemar grasa corporal en tan solo 21 días. Si buscas perder peso, mejorar tu composición corporal y adoptar un estilo de vida más saludable, este programa es perfecto para ti. Con una combinación de alimentación balanceada, ejercicio estratégico y enfoque en el descanso adecuado, lograrás resultados sorprendentes en poco tiempo. Prepárate para desafiar tus límites, superar obstáculos y alcanzar tus objetivos de manera segura y efectiva. Así que no esperemos más, empecemos juntos este emocionante viaje hacia una versión más saludable y enérgica de ti mismo. Ah, en tan solo 21 días. Comencemos. Aquí tienes algunas estrategias que puedes seguir para ayudar a perder grasa corporal en ese periodo. 1. Déficit calórico. Para perder grasa corporal, debes crear un déficit calórico consumiendo menos calorías de las que quemas. Esto se regular. El déficit calórico ayuda a quemar grasa corporal porque cuando consumes menos calorías de las que tu cuerpo necesita para mantener su peso actual, obligas al organismo a buscar energía en otras fuentes, como la grasa almacenada. Al no tener suficientes calorías disponibles en la dieta, el cuerpo recurre a la reserva de grasa para obtener la energía necesaria para funcionar. Con el tiempo, este proceso degradará las reservas de grasa, lo que conduce a la pérdida de peso y la quema de grasa corporal. Sin embargo, es importante asegurarse de mantener una alimentación equilibrada y saludable durante el proceso para evitar déficits extremos y promover una pérdida de peso segura y sostenible. 2. Alimentación saludable. Opta por alimentos naturales y nutritivos, como frutas, verduras, proteínas magras, granos enteros y grasas saludables. Limita los alimentos procesados, azúcares refinados y grasas saturadas. La alimentación saludable desempeña un papel fundamental en la quema de grasa corporal al proporcionar al cuerpo los nutrientes adecuados y mantener un equilibrio calórico adecuado. Una dieta rica en alimentos naturales y nutritivos, como frutas, verduras, proteínas magras y grasas saludables, ofrece mayor saciedad y ayuda a controlar el apetito, evitando excesos calóricos. Además, algunos alimentos saludables pueden acelerar el metabolismo y favorecer la utilización de las reservas de grasa como fuente de energía. Al evitar alimentos poco saludables y procesados, se reducen los riesgos de acumulación de grasa y se promueve la construcción de masa muscular magra, lo que a su vez aumenta la tasa metabólica basal y favorece la quema de grasa. Combinada con ejercicio regular, una alimentación saludable se convierte en una poderosa aliada para alcanzar y mantener un peso corporal adecuado y un estilo de vida saludable. 3. Control de las porciones. Presta atención a las porciones y evita comer en exceso. Utiliza platos más pequeños, mastica lentamente y escucha las señales de saciedad de tu cuerpo. El control de porciones juega un papel esencial en la quema de grasa corporal al permitirnos gestionar adecuadamente nuestra ingesta calórica. Al servirnos porciones adecuadas, evitamos consumir más calorías de las necesarias para mantener nuestro peso. Esto crea un déficit calórico que obliga al cuerpo a recurrir a las reservas de grasa para obtener la energía que necesita. Además, al reducir el tamaño de las porciones, evitamos el sobreconsumo y ayudamos a regular los niveles de azúcar en sangre, lo que promueve un metabolismo más eficiente. Asimismo, al ser conscientes de las porciones, evitamos el exceso de calorías que, de lo contrario, se almacenarían como grasa corporal. El control de porciones se convierte así en una herramienta efectiva para alcanzar y mantener un peso saludable y favorecer la quema de grasa de manera más efectiva. 4. Entrenamiento de fuerza. Realiza ejercicios de fuerza, como levantamiento de pesas o ejercicios corporales, para construir y mantener masa muscular. El músculo quema más calorías en reposo y puede ayudar a acelerar la pérdida de grasa. El entrenamiento de fuerza es una estrategia valiosa para quemar grasa corporal debido a varios factores beneficiosos. En primer lugar, el ejercicio de resistencia, como levantar pesas, ayuda a desarrollar masa muscular magra. Cuanta más masa muscular tengamos, mayor será nuestra tasa metabólica en reposo, lo que significa que quemaremos más calorías incluso cuando estamos en reposo. Además, el entrenamiento de fuerza también aumenta la sensibilidad a la insulina, lo que favorece un mejor control del azúcar en sangre y una menor acumulación de grasa. 5. Ejercicio cardiovascular. Realiza ejercicios cardiovasculares, como correr, nadar, andar en bicicleta o hacer saltos, para quemar calorías y aumentar el gasto energético. El ejercicio cardiovascular desempeña un papel crucial en la quema de grasa corporal debido a su capacidad para aumentar la frecuencia cardíaca y la demanda de oxígeno, lo que impulsa al cuerpo a utilizar las reservas de grasa como fuente de energía. Durante el ejercicio aeróbico, como correr, nadar o andar en bicicleta, el cuerpo quema calorías directamente, lo que contribuye a crear un déficit calórico necesario para perder peso. Además, el ejercicio cardiovascular mejora la eficiencia del sistema cardiovascular y respiratorio, lo que aumenta la capacidad de realizar actividades físicas más intensas y prolongadas, lo que a su vez potencia la quema de grasa. El ejercicio cardiovascular regular no solo ayuda a reducir la grasa corporal, sino que también mejora la salud cardiovascular y general, promoviendo un estilo de vida activo y equilibrado. 6. Intervalos de alta intensidad. Incorpora sesiones de intervalos de alta intensidad en tu rutina de cardio. Estos breves periodos de ejercicio intenso alternados con periodos de recuperación pueden ayudar a aumentar la quema de grasa y mejorar la resistencia cardiovascular. Los intervalos de alta intensidad son una estrategia efectiva para quemar grasa corporal debido a su capacidad para aumentar el metabolismo y estimular la oxidación de las reservas de grasa. Este tipo de entrenamiento alterna ráfagas cortas de ejercicios de alta intensidad con periodos de recuperación activa o descanso. Durante los intervalos de alta intensidad, el cuerpo experimenta un aumento significativo en el consumo de oxígeno, lo que se conoce como consumo de oxígeno post ejercicio, EPOC. Este fenómeno provoca un mayor gasto calórico incluso después de finalizar el entrenamiento, lo que contribuye a la quema de grasa. Además, los intervalos de alta intensidad estimulan la liberación de hormonas como la adrenalina y la noradrenalina, que promueven la movilización de ácidos grasos y su uso como fuente de energía. Incorporar entrenamientos de intervalos de intensidad en la rutina de ejercicios puede ser una forma eficaz y eficiente de favorecer la pérdida de grasa corporal y mejorar la condición física en general. 7. Descanso adecuado. Duerme lo suficiente para permitir que tu cuerpo se recupere y repare. El descanso adecuado también puede ayudar a regular las hormonas relacionadas con el apetito y el metabolismo. En resumen, estos 21 días han sido un increíble viaje hacia una vida más saludable y enérgica. Hemos aprendido que la clave para quemar grasa corporal está en mantener un equilibrio entre una alimentación saludable y el ejercicio regular. Agradezco a cada uno de ustedes por acompañarme en este desafío de 21 días y por compartir sus experiencias y avances. Si te ha gustado este vídeo, no dudes en darle like y compartirlo con amigos y familiares. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para seguir juntos en este emocionante viaje hacia una vida más saludable y activa. Nos vemos en el próximo vídeo.